La Ley Orgánica 8.2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia, lo PIBI, realiza una aproximación a las situaciones de riesgo ligadas a la violencia y que, en el plano digital, incluyen violencia puntual online, humillaciones, burlas, amenazas, chantajes, etc. Discriminación y aislamiento en línea, discursos de odio, ciberacoso Difusión no consentida de información privada, de contenido sexual o dañino Contactos engañosos sexuales, grooming, abuso y explotación en línea Comunidades peligrosas, anorexia, bulimia, violencia, autolesión, etc. Por su parte, las administraciones educativas están desarrollando diferentes acciones para la gestión de la convivencia en los centros La figura del Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección incorporada por la Ley Orgánica 3.2020, de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2.2006, de Educación y cuyas funciones detallan al PIBI está siendo introducida en diferentes normativas autonómicas Por otro lado, el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar ha publicado la Guía de Recomendaciones para Trabajar la Ciberconvivencia en los Centros Educativos Herramienta diseñada para proporcionar las ideas prácticas para la aplicación de la ciberconvivencia en el centro educativo, facilitando recursos de apoyo y enlaces para ampliar información Sabemos, por unidades anteriores, que el Coordinador o Coordinadora TIC en la gestión de conflictos digitales en un centro educativo es la figura crucial ¿Dónde incide normalmente? El Plan de Actuación TIC debe encargarse de la dinamización tecnológica que permita facilitar la asimilación de la tecnología en los centros educativos Para eso, deberá liderar un equipo de trabajo que eduque y forme en prevención a través del desarrollo de acciones formativas dentro de los programas de formación del profesorado o a través de la coordinación de tutorías en todos los niveles educativos y la incorporación de actividades o pequeñas formaciones sobre gestión de conflicto y uso seguro y responsable de Internet y la tecnología dentro del Plan de Acción Tutorial Contexto TIC en la normativa e instrumentos de centro Debe dejar muy claras las normas para su uso, tanto en el Plan TIC como en el Plan Digital de centro como en el resto de instrumentos que guían el desarrollo de la labor educativa, organizativa y de gestión del centro como lo son el proyecto educativo de centro, en el que encontramos los valores educativos el reglamento de régimen interior, que puede establecer límites, normas y medidas correctivas relativas a la tecnología o el Plan de Convivencia, con medidas concretas para la mejora de la convivencia y, en su caso, la ciberconvivencia Protocolos de actuación ante conflictos La figura del coordinador o coordinadora TIC colabora estrechamente con el equipo directivo el profesorado, los equipos de orientación y las figuras de referencia en el centro las familias y el alumnado para desarrollar, implementar y supervisar las estrategias y acciones detalladas en los protocolos Esto incluye la formación específica sobre cómo reconocer, actuar y reportar incidentes de ciberacoso asegurando un ambiente seguro para todos y todas Su trabajo es esencial para crear un entorno educativo en el que la tecnología se use de manera segura y respetuosa promoviendo una ciberconvivencia positiva y resolviendo proactivamente los conflictos que puedan surgir Resolución de problemas técnicos A menudo, se espera que el coordinador TIC resuelva problemas técnicos como virus en los equipos, problemas de conexión a internet calibración de la pizarra digital, caídas del sitio web del centro, pérdida de contraseñas de acceso en los equipos, etc. No obstante, su función principal es la de facilitar información y orientación en el uso de recursos TIC en el centro así como conectar al personal del centro con los servicios centralizados de gestión TIC y gestión de seguridad Por lo tanto, su labor no solo se centra en la prevención mediante la educación y concienciación sobre los riesgos del ciberespacio sino también en la respuesta rápida y eficaz en lo que respecta a los medios tecnológicos cuando se identifican situaciones de conflicto colaborando con la coordinación de bienestar y protección a cargo de activar los protocolos de actuación y las medidas necesarias y aplicar el sistema para la coordinación de los sistemas de la mente y el sistema de la mente y el sistema de la mente y la gente conciencia